La Biblioteca Nacional de El Salvador Es una biblioteca que tiene una característica principal, es la biblioteca más moderna y más grande de la región, con una capacidad mayor de los 360.000 libros. Una biblioteca que ha sido construida en un espacio de 24.000 metros cuadrados. Esto en contraste con los 2.900 metros cuadrados que tenía la biblioteca anterior. Además, totalmente diferente. La anterior, me acuerdo que no podían cargar los estantes porque el edificio no aguantaba el peso de los libros. Decían, pues. Una biblioteca que estaba alojada en un edificio que había sido construido para un banco. Ahora tenemos un edificio moderno, 5G, con internet en todos los niveles, siete niveles que van a estar al servicio de la población salvadoreña. Nos encontramos en este momento en el segundo nivel. En el primer nivel nosotros tenemos un auditorio con capacidad para 350 personas. Una biblioteca café. También una sala de venta, Editorial El Salvador. Contamos también con una sala VIP. Un espacio digno. Hay un espacio de exposiciones también en el primer nivel. Y en este momento les invito a que podamos ingresar. Excelente. Gracias. El contraste con el palacio es bonito, ¿eh? Por las arquitecturas distintas. Bienvenidos a la Biblioteca Nacional de El Salvador. Es un espacio que se convierte en la Catedral del Conocimiento y del Saber. Un espacio abierto 24 horas al día. Eso es importantísimo. Va a estar abierto todo el tiempo, ¿verdad? 24 horas al día, 365 días al año, domingos, días de vacación, feriados, Semana Santa. Señor presidente, le quiero comentar que es la primera biblioteca en el mundo, Biblioteca Nacional, que tiene sus horarios. Eso es importante también comentárselo. Vamos a hacer la primera Biblioteca Nacional que va a tener un horario 24-7 y con los servicios que vamos a estar prestando. Así que la población salvadoreña va a poder venir por la madrugada, a las 2, 3, 4 de la mañana, poder leer un libro. Y ahora también se puede hacer porque el país es seguro. Entonces, aunque la biblioteca igual pudiéramos asegurarla con un perímetro de seguridad o con policías, soldados o lo que sea. Pero la gente tiene que salir, regresar a sus casas, entrar de nuevo, si viven en una comunidad, entrar a la comunidad, salir. Entonces, el hecho de que vamos a un país seguro donde básicamente no hay un lugar inseguro en todo el territorio, la gente puede venir a la hora que quiera, como tú decís, venir a la madrugada, quedarse aquí a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, salir para su casa sin ningún problema. Y pueden venir niños, familias. O sea, el horario de 24 horas, que siempre hubiera sido positivo, se vuelve más positivo con la realidad que vive el país ahora. Por supuesto. Y esto en contraste también con la biblioteca anterior, que tenía un horario de oficina, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Bueno, igual no venía nadie, pero si hubiera querido venir alguien, no hubiera podido. No ha ningún sentido tener un horario de, ¿de cuánto? 8 a 4. De 8 a 4, horario de oficina. Señor presidente, nos encontramos en el segundo nivel de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches, señor embajador de la República Popular de China. Buenas noches, señor viceministro. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al segundo nivel, el nivel especializado para primera infancia. Buenas noches. Pase adelante, por favor. Muchas gracias. Ese nivel ha sido diseñado y perfectamente conceptualizado para nuestras niñas de primera infancia. Es decir, que nosotros esperamos aquí a los usuarios más pequeños de BINAR. Niños que sus edades oscilan entre los 0 y los 7 años, señor presidente. ¿Cero? ¿Pero? O sea, 3 meses, 4 meses. Es así. Todas las áreas han sido tan cuidadosamente organizadas que podemos recibir niños de esas edades. Usted puede encontrar de este lado el área de calma. De este lado un espacio donde vamos a poder colocar sus cochecitos. Tenemos áreas de lectura en todas y cada uno de los espacios. Tenemos aproximadamente una cantidad de 6.000 libros. ¿6.000 libros para el área de primera infancia? Sí. Solamente para los niños de primera infancia son 6.000 libros. ¡Wow! Y las áreas están lindas. Y veo que todo está en tres idiomas. Sí, lo tenemos en español, báhuatl e inglés. Los libros también están en inglés, señor presidente. Nuestros niños van a poder gozar de una variedad muy grande de libros de ficción, no ficción. Y entre ellos usted puede encontrar libros de cuentos, libros de poesía, libros tridimensionales, libros en diferentes idiomas. Pero es inmensa el área. Es sumamente amplia. O sea, esperamos bastantes... Queremos tener un aforo completo todos los días. Niños en primera infancia. Sí. Además, tenemos nosotros una sala de lactancia muy amplia. Claro. Completamente equipada. Y a la par de ella se encuentra una enfermería que está lista para poder atender cualquier emergencia. Y todos estos son juegos lúdicos para los niños. El eje transversal que nosotros vamos a tener en este espacio es el juego. Sabemos que por naturaleza los niños aprenden jugando. Claro. Su curiosidad es grande y entonces tenemos áreas como esta, totalmente sensorial, que podemos encontrar aquí, juguetes de todo tipo. La idea es poder desarrollar de manera integral todas sus habilidades, sus destrezas, con todo tipo de recursos. Wow. Y el área de lactancia no podía faltar, ¿verdad? No podía faltar. Es muy amplia. Es como la ley de crecer juntos. Sí. Toda esta área responde a las leyes y políticas de nuestra primera dama, Gabriela de Bukele. Toda el área de primera infancia ha sido diseñada en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Instituto Crecer Juntos, liderado, por supuesto, por el despacho de la primera dama. Excelente. Por este lado usted puede encontrar un espacio en el cual la creatividad es lo más importante. Del otro lado tenemos el área psicomotriz, donde nuestros niños y niñas van a poder poner en práctica diferentes actividades con las cuales pueden fortalecer sus músculos tanto grandes como pequeños. Por este lado tenemos el área de tecnología y en el otro lado tenemos el cuentacuentos. Y el área que no podía faltar, señor presidente, lo invito a conocer, el área donde tenemos la colección Árbol de Vida. ¿Qué es la que han hecho con el despacho? Es la colección literaria creada específicamente para nuestra niña salvadoreña, por manos salvadoreñas. Artesanos, ilustradores y escritores salvadoreños. Cuenta con cinco series diferentes. Todas están expuestas aquí de manera permanente para niños, sus padres y cuidadores. Había una de texturas, ¿verdad? Sí. Todos nuestros libros, podemos mostrarles por acá, tienen texturas, sonidos. Para los más pequeñitos. Sí. Podemos continuar el recorrido. De este lado tenemos el área de tecnología, que nos invita a seguir creando, descubriendo. Eso es importante porque las bibliotecas ahora tienen que estar actualizadas, pues obviamente tenemos centenares de miles de libros disponibles. Esta área no solo cuenta con libros, sino también con los dispositivos electrónicos. Internet y actividades con las cuales ellos van a poder poner en práctica el pensamiento lógico. Y guías para que los niños sepan hacer las actividades y todo con los dispositivos. Lo más valioso que tiene nuestro nivel es el equipo con el cual vamos a trabajar. Hemos contratado 26 técnicos especialistas en primera infancia. ¿Solo para este nivel? Solo para ese nivel. Y ellos han recibido una formación para el uso de todos estos dispositivos. Robótica, por ejemplo, para los niños. ¿Robótica para primera infancia? Sí. Contamos con robots para ellos, con los cuales van a poder venir y jugar, porque eso es lo que van a venir a hacer ellos acá. Increíble pensar que en El Salvador tenemos todo esto ahora, gracias a Dios. Al alcance de todos. Excelente. Lo invito a continuar su recorrido. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted por visitarnos. Presidente, bienvenido al tercer nivel. Este nivel es un espacio que está dedicado para niñez y adolescencia entre las edades de 8 a 12 años. Literatura acorde para esas edades también. Tenemos narrativa, cuento, poesía, dramaturgia, pero para esas edades. Hay también un área de cómputo para que la niñez en esta edad también pueda comenzar ese ejercicio práctico con la parte digital también. Una cantidad de libros que tenemos en este nivel, andamos aproximadamente por unos 26 mil libros. ¿26 mil libros hay en este nivel? Sí. ¿Libros físicos? Libros físicos. Aparte de computadoras, softwares. Tenemos laptops, tenemos iPad, estamos en un momento de la era digital donde el uso de todo el recurso digital para nosotros. Pero libros tradicionales de papel, 26 mil solo en este piso. Claro. Este piso, este nivel tiene una característica bien importante porque hay áreas temáticas. Tenemos un área importantísima para nosotros, presidente, que es una obra que ha sido la obra más traducida a nivel internacional. Estamos hablando del Principito, Antoine de Saint-Exupégui. Esta obra fue traducida también al Náhuatl por el Ministerio de Cultura. Y nosotros tenemos acá un espacio. Con toda la lógica del mundo porque su esposa era salvadoreña. Por supuesto, ella es. De hecho, es el personaje de la Rosa, el Principito, está inspirado en ella. Ahí está el asteroide B612, que es inspirado en. En El Salvador. En El Salvador. Sí, poca gente sabe que el asteroide B612 es El Salvador y que la Rosa es una salvadoreña. Claro. Consuelo Sonsín, Dermenia, Sonsonate. El asteroide B612 es básicamente el símil que hace Antoine en relación al Salvador. En el capítulo 9 nos habla de tres volcanes que el Principito siempre se levantaba a limpiar. Dos volcanes que estaban despiertos y uno dormido. Determines se logran divisar esos tres volcanes. Estamos hablando del volcán de Santa Ana, del volcán también de Izalco, que son los despiertos. Y por supuesto, el Cerro Verde, que es el volcán que está dormido. Que no tenía que limpiar. Que no tenía que limpiar, por supuesto. Pero también en el capítulo 6 nos habla del Principito de esos magníficos atardeceres que tiene, de que se lograban divisar. En cuestión de segundos había visto una cantidad de atardeceres. El Salvador tiene unos atardeceres preciosísimos. Entonces la obra del Principito está vinculada estrechamente con el Salvador. Eso es importante para que también nos vayamos sintiendo arraigados con esta literatura universal y por supuesto con esta joya literaria. Pero también este nivel tiene un espacio dedicado a la zona Lego. Un espacio importante para nosotros, para la creatividad. Pero también es un espacio que motiva y que invita a la niñez a poder crear y recrear una cantidad de elementos. Las bibliotecas evolucionan. Las bibliotecas van mutando. Es precisamente que nosotros estamos construyendo una biblioteca que no está anclada. Una biblioteca del siglo XIX. Y a esta área le va a encantar. Todos los adolescentes van a estar aquí jugando. Un área interesante es un área gamer. Esta parte tiene Nintendo Switch. Van a ser usadas también por niñez para que ellos también puedan tener un espacio lúdico de entretenimiento. Antes de venir a jugar tienen que leerse un libro. Pero eso va a ser importante. Se le va a poner la condición de que lean un libro físico antes de poder venir a usar el área gamer. Sí, como hacemos en los cubos. Exacto. Ese va a ser el requisito. Se le pone el requisito de leer un libro. Y así se va fomentando la lectura. Por supuesto. Y que el sano esparcimiento no tiene nada de malo. De hecho, estar en un lugar así y todo es bueno porque hay sano esparcimiento. Se mantienen los jóvenes ocupados en cosas positivas. Por supuesto. Es una forma de combatir la delincuencia de alguna manera. Y que no haya delincuencia en el futuro. Tener a los jóvenes involucrados en cosas positivas. Sano esparcimiento. En un edificio gubernamental como este. Yo recuerdo que cuando estábamos en la alcaldía de San Salvador. Estábamos decidiendo la remodelación de esta. ¿Dónde está la plaza Barrios? ¿Para qué lado está? Acá. Estábamos decidiendo la remodelación de la plaza Barrios, por cierto. Y el presupuesto. Recuerdo que andaba por un millón de dólares más o menos. La inversión. Y un concejal de arena vino en ese momento y dijo. Pero eso es carísimo. No puede ser que una plaza se pueda arreglar con 100 mil. Yo le dije, claro, se puede arreglar con 10 mil. La cosa es qué es lo que van a hacer con esos 10 mil o 100 mil o un millón. Queremos hacer una plaza primero. Entonces él pidió el dato, detalle de los gastos. Entonces él le entregó el detalle de los gastos para que él viera si una luminaria estaba muy cara o algo. Se puede ver opciones de la misma calidad a menor precio. Pero no. Lo que dijo fue. Pero esto, ¿cómo vamos a poner mármol? ¿Por qué granito? ¿Por qué estos materiales tan caros? ¿Por qué no se pone cemento y se pinta? Entonces yo le pregunté que si en su casa, él, en su cocina, ¿qué tenía en el pantry? Si tenía cemento pintado. ¿O qué tenía? Y me dijo, no, pues obviamente tengo mejores materiales. Y yo le digo, seguro tienes onyx o granito o mármol. Entonces la pregunta es, si eso es lo bueno, es suficientemente bueno para tu familia, ¿por qué no es lo suficientemente bueno para todos los salvadoreños? Y entonces dijo que porque una cosa era lo privado y otra cosa era lo público. Y entonces yo recuerdo, y lo dije varias veces en varios discursos, pero recuerdo ahí precisamente, ahí fue donde nació ese, y le dije que antes, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, lo público era lo mejor. Incluso si nosotros vemos las ruinas de las casas de los nobles y todo, eran grandes y todo, pero no tenían el lujo que tenía el Partenón o la fachada del Senado o la plaza pública, donde incluso la gente iba a protestar o festejar. Cuando llegaba, nosotros vemos en las películas cuando Julio César regresa de la Galia y todos están celebrados, es el pueblo, de todos niveles. Y lo público era lo mejor. Y una de las razones era porque se consideraba la herencia colectiva. Todos tenemos una herencia privada. Yo a mis hijas les voy a dar una herencia privada. ¿Pero qué le vamos a dar a esta generación? Que tenemos manos, que podemos construir, que podemos estar en la política pública, ordenar obras, pagar impuestos para financiar esas obras, etc. Conseguir colaboración de otros países, como en este caso la República Popular China. ¿Qué es lo que nosotros como generación le vamos a entregar de herencia a la siguiente generación? Entonces, lo que se ve aquí con este tipo de equipos, ese tipo de juegos, la calidad, los detalles, el cariño con el que se ha montado, no fue solo, ah, pongan unas hijas ahí, el cariño, los detalles, la calidad. Lo mejor, como que si fuera para nuestros hijos. Reduce la derecha al 100%. La reduzo totalmente, está al 100% lo mismo que, creo que ni pusiera esto en mi casa, pero como máximo sería esto. Y es lo que le estamos dando a nuestra niñez, lo máximo, lo mejor posible. Entonces, una frase que salió de esa reunión, que hemos ocupado muchas veces, es que lo público debe ser mejor que lo privado. Y no debe ser una frase vacía. Aquí se comprueba. Yo no tengo esto en mi casa. No, no creo que nadie lo tiene, pero exactamente aquí se comprueba que lo público debe ser mejor que lo privado. Y no se cobra nada por emplear aquí. No, en absoluto. Y funciona 24 horas. Es un espacio digno. Totalmente. Más que digno, creo yo. Digno puede ser menos. Y puede ser digno. Creo que es, a mí me sorprende satisfactoriamente, porque es justo la filosofía que hemos estado hablando todos estos años. Y creo que lo estamos logrando en áreas que, como dijo Karim hace un rato, es gratis. Como dijimos abajo, 24 horas. Hablamos de los horarios, 365 días al año. En un ambiente totalmente seguro. Como decimos ahorita, con los detalles y todo el cariño y todo. Y lo mejor para nuestra niñez, para nuestra gente, para los salvadoreños. Sin nada que envidiarle a ningún país de primer mundo. Y ojo, estamos hablando de que, obviamente, el gobierno hace diferentes tipos de obras. Pero esta obra es una obra cultural, educativa, de sano esparcimiento, familiar, que revitaliza el centro histórico. O sea, tiene un montón de elementos que probablemente no tienen todas las obras. No todas las obras son tan holísticas como esta. Acá nos encontramos en un espacio sensorial que está también orientado para la niñez, que tiene algún tipo de síndrome, algún tipo de condición. Este espacio va a estar también diseñado para el tema de la inclusión. Cuando nosotros pensamos en un país que va desarrollándose, también pensamos en el tema de la inclusión. Es un país donde cabemos todo. Y la Biblioteca Nacional... Me di cuenta que cuando veníamos caminando tenía todo el... Sí, tenemos el recurso podáctil, que es un recurso para personas no videntes. Y esto también está en todo alrededor de la Biblioteca Nacional. Es decir, es un espacio altamente de accesibilidad universal. Tenemos ascensores también para personas en silla de ruedas, tanto para el segundo nivel como también para el primer nivel donde se encuentra el auditorio. En este momento, señor presidente, le invito también para que conozcamos un área que va a ser de mucho beneficio también para la población no vidente. La Biblioteca Nacional cuenta con una sala inclusiva para personas con discapacidad visual, donde vamos a encontrar... Tenemos libros con braille. Libros con braille. Recuerdo cuando visitaba la Biblioteca Nacional anteriormente, lo que teníamos era una cantidad de normativas. La constitución, leyes, que eran lo que traducían en braille. Y ahora vamos a contar también con un recurso digital, pero también con un recurso que nos llena de mucha alegría, señor presidente. Por ejemplo, libros en braille, cuentos de la selva de Horacio Quiroga, nosotros tenemos la oportunidad de repente de poder leer y eso es un disfrute y un goce. Y muchas veces le privamos ese goce, ese disfrute a las personas que no tienen la capacidad de ver y que no pueden leer a través de sus ojos. Ahora, a través de este recurso también, aquí hay una cantidad de literatura y el acceso a la literatura también es un derecho humano. Sí, y creo que no solo le facilitamos la literatura, que obviamente es lo directo que se puede ver, sino que además ya uno se siente incluido en todo. Claro. O sea, esta biblioteca también fue construida para las personas ciegas, no solo fue construida para los demás. Entonces, esto no solo es el recurso directo que le estamos dando de lectura a braille, sino que también es con todas las cosas de inclusión, esta biblioteca está construida para todos los salvadoreños. Por supuesto. No importa la clase social, no importa si tiene alguna discapacidad, está para todos los salvadoreños. ¿El tema de la inclusión es para nosotros un aspecto importante, señor presidente? Increíble cuánto tiempo estuvimos sin nada, sin visión. Hay un aspecto importante que mencionó el presidente, el tema del amor. Esta biblioteca ha sido construida también con ella y ha sido pensada para todos los salvadoreños. Le invito a pasar a que conozcamos también el siguiente nivel. Nos encontramos en el nivel número cuatro. Ese está orientado para las juventudes. Entonces, acá hay una cantidad de áreas temáticas de sagas. El señor de los anillos. Lo que estábamos hablando, ¿recordás que dijimos de que la gente a veces el inicio para comenzar a leer es un libro complejo? Sí. Una historia que no les interesa en las escuelas. Antes nos obligaban a leer el Quijote cuando estábamos muy pequeños. La guerra y la paz. No, hay ciertas palabras de español antiguo que son difíciles de entender. Prácticamente era un castigo leer. Sí, claro. Hasta incluso a veces te portaban mal y te ponían a leer un libro. Era el castigo. Era un castigo. Entonces, la primera experiencia de lectura era algo negativo. Por supuesto. Entonces, ese trauma lo llevábamos hasta grandes. Y esta zona son libros que les interesan a ese sector de la población. Los atraemos a la lectura. Leer por disfrute, leer por gozo y leer por pasión. Y ya entran a ese universo. Por supuesto. Bueno, presidente, también tenemos un área que está dedicada para los amantes de Harry Potter, que no podía faltar en la biblioteca nacional. Claro, claro, claro. Y este espacio... Y tenemos todas las sagas. Sí, están todas las sagas. Y están en pasta dura. Ediciones especiales. Así que para los amantes... Podemos ver los libros. Podemos pasar. Porque lo que decía Karim hace un rato, que esto atrapa al joven y el joven dice, quiero leer este libro porque se ve bonito. Y alguien me dijo, si pedimos donados, te van a mandar camiones de libros. Pero no te van a donar esto. Generalmente el libro más bonito, hay que comprarlo. Claro. Entonces, o tal vez te van a regalar algunos, pero no todos. Entonces, sí, nosotros creímos que hacer la inversión en libros, no solo en cantidad de libros, que es impresionante, sino en esta calidad, pastadura, este tipo de libros... Interactivos. Interactivos, con la calidad, con la calidad que tiene esto. O sea, dan ganas de leerlo, pues. Y más para un fan de Harry Potter. Por supuesto. Entonces, no solo los atrae a la biblioteca, tal vez para el área gamer, o por el área del internet, o por usar las computadoras, sino que ya los atrae al libro, a leer. Por supuesto. ¿Al hábito de lectura? Al hábito de lectura. Y ya luego, pues, va a empezar a buscar otros libros, y otros libros, y otros libros, hasta que se convierta en un lector. Así es. Tiene que ser una estrategia integral. Claro. Sí, tenemos una obra bastante amplia, pastadura de ediciones especiales. Así que están cordialmente invitados, para los amantes. Y lo que hablábamos, de que el público debe ser mejor que lo privado. Por supuesto. Poca gente tiene libros así en la casa. Nadie tiene esta calidad, con esta cantidad. Y si alguien lo tuviera, que nadie lo tiene, pero si alguien lo tuviera, no puede ser más que esto. Usted es el máximo. Sí, claro. Sí se recuerda, presidente, cuando teníamos la biblioteca municipal. Una experiencia muy bonita, cuando una niña entró, y dio gritos de júbilo, y de repente entra el papá, y le dice, hija, todos estos libros, son tuyos. son los libros, son los libros que yo no te he podido comprar. Eso marcó mucho. Este tercer, este nivel, básicamente lo encontramos, orientado para las juventudes. Es un área que está también, ambientada, con cómics, con mangas, tenemos Marvel, PC. Aquí está todo lo de Marvel. elementos importantes, que para los amantes, de los cómics, Sí, Avengers. Acá lo van a encontrar. X-Men. Y aquí hay una sección de manga también. Sí. Completa. Por supuesto. Hay una sección de manga bastante completa, creo que va a ser la sección más completa, que tenemos en El Salvador, y también en la región, de mangas y de cómics. Así que, esto va a ser un espacio. Aquí está DC Comics. Ahí está Batman. Acá tenemos también una figura emblemática de Batman. Y por este lado, es una área temática de Star Wars. Claro, claro, claro. Tenemos conocimiento de que usted es también... Bueno, no creo que califique como fan, pero sí, sí, me gusta, sobre todo las seis primeras. Porque también es un ejercicio clave para la cinematografía. ¿Cómo no ser devorado por Evox? Exacto. Y acá tenemos la literatura. Sí, no solo son los libros básicos, digamos, lo de las películas o los personajes más conocidos de la princesa Leia, sino que hay hasta detalles. Como vimos allá también, en Harry Potter, había uno que decía Quidditch a través de los años. Sí, sí. O a través de las épocas. Y me imagino que es la historia del Quidditch en ficción. En ficción, por supuesto. Es un libro desarrollado de lo que ves en las películas. Claro, claro, claro. Es un libro sobre el Quidditch. Sí. Ese espacio es un espacio que tiene características muy particulares. Es un área de juventud, un área hecha para las juventudes. Pero también consideramos un espacio importante para aprender, para conocer, para saber, para insertarnos en el mundo de la lectura. este hábito que nos cultiva, que nos desarrolla como ser humano. Y ese es el juego perfecto, porque el lugar atrae. Sí. O sea, el lugar atrae por sí. Adentro hay cosas que también atraen. Llámese área gamer. ¿Traen a un no lector? Sí, sí, claro. Área gamer, computadoras, internet, dispositivos, juegos. Luego hay áreas temáticas que atraen al no lector. Porque me gusta Star Wars, porque me gusta Harry Potter, porque me gusta DC Comics, porque me gusta Marvel. Y luego hay libros que atraen al no lector. Exacto. Y luego termina con un lector. Y es precisamente una de esas áreas que nos llama profundamente la atención, que es esta área. Es una área que está dedicada a la parte informática, a la parte digital, computadoras de última generación. Tenemos iMac, tenemos laptops. Vamos a poder hacer uso de un buen recurso tecnológico también en este nivel. Sí, hay que saber que estamos en un mundo digital y que la biblioteca más grande del mundo es el internet. Claro. Pero igual en internet, pues uno puede bajar en un Kindle o bajar en iBooks un libro. Pero eso requiere que le gusta la lectura. Por supuesto. Y no es la misma experiencia que un libro de pastadura que hasta el olor tiene especial al libro. O lo que vimos de Harry Potter, que eran interactivos y tenía su... Sí, y lo que a ti que te gusta leer y a ti que te gusta leer también, creo que aquí vemos tres lectores. El libro, el papel, el olor, la sensación, es otra cosa. Hay una cantidad de opciones y ganchos que nos va a traer al final el tema. Sillas ergonómicas, computadoras de último nivel, aire acondicionado, todo lo que puedan tener para tener una comodidad. Sí. Vista. O sea, de aquí se ve catedral, se ve el palacio. Bueno, nunca es una vista así. Por supuesto. Porque obviamente nunca... Pero increíble. Presidente, vale la pena destacar también que la transformación del centro histórico, este espacio que tiene los hechos fundacionales de la ciudad de San Salvador. Hablaba de la vista, pero te la dije desde adentro. Por supuesto, ahora tenemos esta vista espectacular. Este espacio que es el centro histórico, que es el corazón, no solamente de la ciudad, sino que del país, donde se encuentran los hechos fundacionales de la ciudad y del país también mismo. Recuerdo que lo estudiamos mucho cuando renovamos esta plaza en la alcaldía. Por supuesto. Bueno, esta zona, de hecho, el edificio viejo que estaba aquí estaba cubierto por champas. Sí. Pues lo descubrimos. Tú estuviste en ese proyecto muy de lleno. Hicimos, renovamos la acera, la plaza, que ahorita la re-renovamos con inversión nueva, la fuente y todo, pero la primera renovación de primer nivel de esta plaza la hicimos a la alcaldía. El corazón del centro histórico comienza a tener un nuevo latir, un nuevo sístole y diástole, y sin duda, la Biblioteca Nacional de El Salvador va a ser un sístole y un diástole también para el corazón del centro histórico, presidente. Sí, y no solo es un factor importante en la revitalización del centro histórico y de la zona, sino que de por sí es una obra que sería sumamente positiva en cualquier lugar. Claro. Pero aquí le agrega el factor transformador que va a tener sobre... Está recuperando la ciudad del centro hacia afuera. Exacto. Ahora, esta zona, sábado, viernes, en la noche, pasa llenísima. Domingo pasa lleno todo el día, los días de semana. Cuando, pues antes, acercarse a este lugar a esta hora, era... Suicidio. Era suicidio. Era complicado. También es importante ver la infraestructura del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, una infraestructura moderna, que hace un juego hermoso también con el patrimonio, con el Palacio Nacional. se diseñó así cuando estuvimos involucrados en el diseño inicial. Se diseñó precisamente para incluso la inclinación que tiene. Sí. Es porque como es más alto que Catedral, se busca que esa inclinación haga un... Una simetría. Simetría con Catedral y que pase por el Alto del Palacio. Exacto. Se diseñó desde un inicio pensando en todo eso. Y ese diseño obedece también a un libro abierto, a una mariposa. A unas ruinas también, a un sitio precolombino. Exacto. Y también al flujo de las olas del mar de nuestro país. Tiene todas las características. Pero aquí hay un montón de computadoras más. También tenemos otro espacio. Otra área, es un espejo de la... Sí, es un espacio de formación que vamos a tener acá. Claro, a dar capacitaciones, talleres. Excelente. Eso va a ser una constante también dentro de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Todos los procesos de formación y capacitación. Presidente, le invito a pasar al siguiente nivel. Gracias. Presidente, pasamos. Estamos en este nivel, presidente, donde se encuentra la colección general. literatura latinoamericana, literatura universal, de todos los temas que ustedes buscan. Qué linda esta sala. Y este espacio es una sala clásica que se ha condicionado precisamente para la lectura. Una sala contemplativa, una sala... Y con esa vista increíble. Y con esa vista espectacular del palacio. Del palacio, la catedral, la plaza. Bueno, hasta el mercado de la ula se ve de aquí. Sí, tenemos una cantidad de vistas, una... donde también se plantea lo que veníamos diciendo... ningún salvadoreño tiene una sala así con esa vista. Probablemente tenga estos muebles, pero no hay nadie que va a tener una sala con esa vista y aquí está una sala para todos los salvadoreños. Y una sala pública. Sí, sin ningún costo. Sí, sin ningún costo. es pública, 24 horas al día, segura. Me gusta que cada zona tiene lo que hablábamos hace un rato del amor y el cariño con el que se hacen las cosas. Sí. Cada zona tiene su decoración, es temático, el área de jóvenes, el área de niños, el área de primera infancia. Tiene especialistas en primera infancia, tiene especialistas en juventud. Sí, en las salas inclusivas también tenemos personal que está personal capacitado, pero también tenemos personas con discapacidad que van a laborar con nosotros, intérpretes en lesa. En este nivel tenemos el grueso de la literatura, un espacio también con una cantidad de obras maestras de la literatura universal. Incluso el Bob Volvú, claro, con calidad. Sí, pastadura, bonitos. Esa es la experiencia que nosotros estamos construyendo, presidente, que los salvadoreños, las salvadoreñas que vengan a la Biblioteca Nacional de El Salvador tengan esa experiencia y ese contacto con libros, libros de calidad y que el fomento de la lectura obviamente vaya en ese proceso, en un proceso de construir una sociedad lectora también. Y va a ser importante, creo, no solo la obra y todo lo que se ha hecho en sí, de adecuarla, de las áreas temáticas, de la calidad de los libros, de la calidad del equipo, de todo, sino que además el contenido que tengamos acá de capacitaciones, talleres, actividades, actividades con los niños, actividades lúdicas, lo que mencionabas de la inclusión, la contratación de personas con discapacidad para interpretar, es decir, que sea todo holístico, que sea integral, que tenga todo lo, cubrirlo con todo, cubrirlo con actividades, que hay actividades en las noches, actividades en los fines de semana. Eso lo tenemos ya planificado, presidente, tenemos una cantidad de actividades, una programación constante, esto va a tener también una característica de centro cultural también donde vamos a tener una peña cultural permanente de acciones que van encaminadas también para todas las edades, desde actividades, a nosotros nos va a llamar la atención cuando hagamos una convocatoria, por ejemplo, para un club de lectura, que sea por la madrugada, y sé que gente va a venir. Ah, sí, sí, por supuesto, hay búhos, habemos búhos que nos gusta leer en la noche, y sabiendo que hay gente que comparte el mismo interés de la lectura y todo, creo que va a ser otra dinámica social. Presidente, le comento algo importante, la Biblioteca Nacional de El Salvador se convierte también en la punta de lanza del desarrollo de la Estrategia Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, en ese sentido para nosotros es importante el fomento de crear también una sociedad lectora a través de una cantidad de actividades y acciones que se van a enfocar en esa vía. Quiero aprovechar en este espacio también para hacer la entrega del primer usuario. Vamos a entregar la llave del saber. Es el usuario 01 con quien iniciamos el proceso de la llave del saber. Esta llave es una llave para el conocimiento. Con esta llave nosotros vamos a tener acceso a la Biblioteca Nacional y a todos los recursos, a todas las acciones, a todos los servicios que este espacio va a presentar. Son 24,000 metros cuadrados de conocimiento, de saber, de comunidad, de conocimiento, de integración, de vinculación con la familia, con libros, con acceso a recursos tecnológicos, áreas que están diseñadas para todo público y a través de esto vamos a poder hacer un buen uso del recurso que tenemos. Gracias. Así que es el primer miembro de la llave del saber. Se habla mucho de que nosotros hemos combatido la delincuencia de alguna manera efectiva, rápida, etc. Pero creo que esta es una forma también de combatir la delincuencia. Por supuesto. Sobre todo la delincuencia del futuro. Porque si los gobiernos anteriores hubieran invertido de esta manera en cultura, en crear una sociedad electora como tú mencionabas, en educación, en recuperación de espacios públicos, en darle a la gente acceso a obras de primera calidad, a servicios de primera calidad, pues no hubiéramos tenido el país que tuvimos. Por supuesto. Presidente, este es el otro nivel. Es un nivel interesante donde tenemos un restaurante, un restaurante de comida italiana donde van a poder venir y degustar un buen plato de comida. Pero también este espacio es un espacio importante para nosotros porque se ha creado con cariño, con amor y se le ha puesto también esas cerezas hermosas que gustan dentro de un pastel. tenemos en este nivel un espacio con unas características y unas vistas espectaculares también, pero este lugar se ha convertido y se convertirá quizás en la galería más cotizada de nuestro país. Es una galería de artes donde tenemos en este momento la participación de un artista muy importante para nuestro país, un artista plástico estoy hablando del pintor Miguel Ángel y que tiene una exposición con él vamos a inaugurar una exposición acá en la Biblioteca Nacional que lleva por nombre Inocencia esta exposición de Miguel Ángel Ramírez es la primera exposición que da la apertura para poder generar que esta galería tenga un constante una constante de actividades que vamos a ir desarrollando y que por supuesto vamos a tener acá dentro de este espacio diferentes artistas pintores de diferentes técnicas van a estar acá incluso esculturas por supuesto vamos a ir variando también de las expresiones artísticas tanto de plástica como también trabajar con el tema de los escultores acá en el país va a ser importante tener acá en este lugar unas expresiones donde los albaños van a conocer también a sus pintores sin duda va a ser un espacio no solo esculturas educación están en esparcimiento espacios públicos de calidad aunque también arte por supuesto entonces la biblioteca nacional se convierte básicamente en ese abanico de opciones y de espacios que han sido construidos con una visión sumamente estratégica y de nuevo todas las luminarias las alfombras el mobiliario todo de primera sí, por supuesto eso tiene que ser la punta del trabajo que nosotros realizamos que lo público tiene que ser mejor que lo privado embajador gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches señor presidente bienvenido al nivel 6 de la biblioteca nacional de El Salvador esta aula está dedicada para el trabajo y el aprendizaje de una forma bastante inteligente tenemos pantallas interactivas aquí espacios donde puede tenerse reuniones también tenemos cabinas de concentración porque también el pueblo salvadoreño se merece tener espacios donde pueda tener videoconferencias puede tener espacios para desarrollar productos como emprendedores y diversas salas que también puedan reunirse estudiantes pequeños empresarios si me acompaña también podemos enseñarle la siguiente ala está dibujada señor presidente ahí me viene todos esos espacios son por ejemplo para ahí está la de Legamina también con Gabriela aquí se puede ver desde un video de youtube podemos ver cualquier libro de hecho esta biblioteca tiene más de 9 millones de ejemplares digitales y también acceso a revistas tenemos una enciclopedia completa para que puedan venir estudiantes universitarios y pues o sea hay acceso especial a bibliografía a bibliografía aparte de la que normalmente se puede encontrar en internet aparte de la que se puede encontrar en internet tenemos accesos especiales totalmente libres por el pueblo salvadoreño y por aquel lado también tenemos bienvenido al precio por el otro lado tenemos una zona especial de juegos y de simulación para el aprendizaje por ejemplo este primero señor presidente es un simulador de vuelos es un simulador de vuelos de verdad si de verdad aquí tiene sí bueno y tiene todo todo el equipo tiene todo el equipo está volando ahora no tiene todo el volumen pero se le puede subir más se puede sentir la experiencia completa del avión más allá también tenemos un simulador de drone por este lado también tenemos la primera experiencia de realidad virtual una primera experiencia de una persona que está interviniendo un paciente esto de hecho presidente es una simulación real para las personas estudiantes de medicina donde al final hay una calificación de que también se hizo entonces digamos que la inversión educativa en este este es un software de nivel académico de nivel académico no es cualquier no es cualquiera o cualquier juego no está desarrollada especialmente para estudiantes de medicina y hay varios también si le puedo mostrar esta área señor presidente es el área gamer otra área gamer esta es con juegos más libres diferentes tipos de juegos un simulador de vehículos también allá lo podemos ver y este nivel también tiene una mascota tiene un par de trucos que está aprendiendo y es la mascota del piso número 6 para que le pueda poner también nombres ah bueno al final se tiene una canela 2.0 le va a quedar presidente que tal un gusto bienvenido gracias le invito a nuestra primera sala de robótica a nivel de gobierno esto es para todos los salvadoreños tenemos acá la última tecnología en prototipado tenemos impresoras de resina que es una alta calidad estas son impresoras impresoras de resina y estas son las secadoras acá por ejemplo en este está imprimiendo actualmente un prototipo ahorita está imprimiendo está imprimiendo actualmente de hecho la memoria está moviéndose y aquí nos muestra el porcentaje de avance ahora todos los salvadoreños pueden venir probarla usarla y conocer cómo funciona en este lado por ejemplo estos son escáneres de 3D nos evita el proceso de diseñar el prototipo ya lo vemos y podemos mejorar se puede modificarlo y luego lo imprime ya modificado así es ahí es donde vemos hace capturas gira la pieza y va automáticamente generando el modelo en el software exactamente y eso nos permite poder producir mucho más rápido claro no tiene que empezar de cero es lo que puede partir de un objeto y ya solo se cambia y se mejora ese objeto cualquiera puede traer una pieza de ajedrez por ejemplo o un dado ponerlo acá y empieza a escanearlo y le mostramos inclusive cómo usar el software para que aprenda cómo hacer más productos que no sea restrictivo solo para los que tienen el conocimiento de usarlo sino que si alguien tiene la curiosidad o las ganas puede venir a utilizarlo también tenemos por ejemplo acá la máquina de impresión láser de manera industrial si puede ver acá tenemos ya el logo de la vinares ya impreso y este por ejemplo hay el escudo del salvador está en pausa lo voy a bajar por temas de seguridad para poder verlo aquí podemos observarlo y se imprime súper rápido ahí está con láser con láser ah lo está quemado él con láser va quemando y va haciendo el grabado va a quedar básicamente con relieve y así podemos generar inclusive casi un tamaño de más de un metro de distancia ¿y sobre qué graba sobre resina? ahorita lo estamos grabando sobre acrílico pero puede grabar sobre MDF madera diferentes materiales y los tenemos a disposición de la población también para que puedan probar hacer un prototipo acá de hecho tenemos así se va diseñando el prototipo en un formato plano luego se traslada a la máquina y empieza la máquina a imprimirlo podemos pausarlo cuantas veces querramos podemos encenderlo cuantas veces querramos y tendríamos en poco tiempo un grabado que esto comercialmente es carísimo y ahora está asequible para todos en este lado por ejemplo es una máquina de grabación es un grabado mucho más lento que este sin embargo es súper rápido y podemos grabar diferentes tipos de piezas estas por ejemplo son unas plaquitas como las de los militares de recuerdo por acá tenemos más impresoras la idea es que la población pueda venir diferentes tipos de impresoras ya vimos los de resina ahora vemos estos que son madera y podemos tener diferentes materiales acá ponemos una pieza base para que no se dañe el mueble pero luego podemos imprimir perfectamente sobre él acá tenemos un área de prototipado la idea de esto es que los albareños puedan venir y conocer cómo funciona la tecnología y practicar agarramos un arduino podemos hacer un prototipo este por ejemplo nos está mostrando cómo tenemos un brazo robótico cómo funcionaría acá aquí están armando el robot la idea es que esto es real esto no es no es algo de adorno esto realmente funciona y se maneja y se maneja con un control de playstation exactamente que es lo mismo que acabamos de ver en la parte de videojuegos claro 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 exactamente y la idea es que tenga un aprendizaje integral no solamente se lo ve uno en videojuegos sino que viene y lo prueba y puede empezar a hacer experimentos y probar diferentes tipos de dispositivos va a ser importante ser tener bastante paciencia y ser bien incluyentes con los jóvenes que quieran venir a usar este equipo y no conozcan para poder tener paciencia y explicarles cómo funciona cómo hacerlo y que no solo vengan los que ya tienen un nivel de conocimiento o que ya saben de robótica sino que vengan los que no saben de robótica de hecho aquí va a haber instructores capacitados para poderles enseñar desde cero desde cero yo nunca he hecho nada yo no quiero yo nunca he hecho nada yo no sé nada pero quiero y tengo la curiosidad y el deseo de aprender aquí sembramos la semilla de la curiosidad justamente para el conocimiento del aprendizaje la gente que nunca ha visto cómo poner a programar inclusive cómo hacer un prototipo como este el sabor del mundo se va imprimiendo a detalle y vamos a tener finalmente esa imagen y ahí lo están en resina o sea en lugar de quemar un objeto existente exactamente está creando un objeto que no no existía acá tenemos el filamento que es el que se va calentando y se va formando la pieza y esto le vamos a enseñar a usarlo desde el software hasta la misma impresora todo estos son prototipos por ejemplo que se han realizado ya con este tipo de impresoras que nos pueden servir inclusive para el tema médico prótesis prótesis y órtesis que poco a poco se pueden mejorar los prototipos y cualquiera podría venir y probar este tipo de iniciativas y acá por ejemplo un cafecito automático nos vamos a tomar un cafecito por ejemplo y acá podemos imprimir por ejemplo el escudo imprimir en el café en el café o inclusive en una galleta ¿y qué usa? ¿la quema la galleta? no tiene tinta base de agua totalmente comestible exactamente que no tiene nada de daño y ahí va a decorar el café alguien viene selecciona el café que se quiere tomar y luego selecciona el diseño por ejemplo aquí tenemos diferentes diseños entre ese cogemos este y cuando esté listo el café lo ponemos en el círculo gracias pongo el capuchino en el círculo donde hacen los logos exactamente y sin desarrollar nada ni enseñar nada no, no que no he hecho nada porque ya está la imagen es sencillo ya con el logo del gobierno salud es café del salvador ¿verdad? definitivamente café del salvador de hecho este café se está moliendo en tiempo real para que no pierda las propiedades claro, claro se siente se muere el momento y se genera automáticamente se siente se siente acá tenemos un área súper importante por acá lo puedo gracias esta es parte de la realidad aumentada cualquiera podría venir y probar con una tablet cómo funciona la realidad aumentada por ejemplo estamos viendo ¿cómo es la realidad aumentada? estamos viendo lo que proyecta este cubito si yo por ejemplo tomo este que es un dinosaurio y agarro el cubito por el dinosaurio y lo puede ampliar señor presidente con el dedo con la mano codificada para que se vea en este lado por ejemplo las personas pueden venir y pueden trabajar diferentes tipos de proyectos en este caso estamos haciendo un proyecto sobre reconocimiento facial automáticamente pasamos por el teléfono la cámara del teléfono nos capta y nos refleja ahí podemos mandar saludos y todo no teníamos un espacio así donde pudiéramos probar impresión 3D realidad aumentada desarrollo codificación eso no existía accesible para todos lo que antes podíamos ver quizás solo en películas ahora es de acceso completo para el pueblo salvadoreño aquí tenemos una sala de realidad virtual donde podemos tener diferentes aprendizajes aquí hay desde el simple hecho de poder tener colocarse arneses de forma segura y poder aprender con diferentes niveles hasta llegar a soldar cada isla tiene el dispositivo cada isla tiene el dispositivo cada isla es independiente correcto cada isla es independiente y aquí hay dos modalidades puede venir individualmente una persona que tenga interés de estudiar por ejemplo de electricista aquí puede hacerlo crea su usuario propio y tiene su certificado al final así como ve también hay bastantes y pueden hacerse sesiones grupales para otro tipo de aprendizajes que también van encaminados en capacitaciones con realidad virtual sobre otro tema no necesariamente realidad virtual sino ocupando la realidad virtual para cualquier tema claro medicina biología cualquier cosa reparación de aviones sí pero ya tenemos robótica también no ya teníamos prototipado esto es robótica pero ya era prototipado de robótica allá fabricamos las piezas aquí podríamos probarlas allá podemos tener prototipos aquí podemos experimentar este es más completo esto tiene 14 sitios para que las personas puedan venir probar conocer por ejemplo acá tenemos una con un teléfono si gusta tiene movimiento hacia la izquierda y a la derecha y accionamos el brazo robótico wow si abrir abrir cerrar cerrar exactamente mover hacia adelante todos los movimientos que podría tener en los diferentes ángulos y puntos de movimiento la rotación de la base y les mostramos en vídeo también cómo es el robot que tiene cómo funciona cuáles son diferentes utilidades que pueden tener y cómo pueden aplicarlas los controles son sencillos tenemos por ejemplo otro tipo de robot este detecta el color por ejemplo por sí mismo por sí mismo tiene un visor la cámara que vemos aquí al frente y le decimos que escoja por ejemplo el cubo de color rojo el robot va seleccionando a raíz del color cuál es el que yo quiero seleccionar y lo pone donde lo quiero pero ya estaba preestablecido dónde estaba o lo ve él lo ve él sabe dónde está pero yo puedo poner otro y determina dónde lo tendría que poner podemos poner este ¿verdad? y entonces él lo tiene que encontrar y decir que no debería estar ahí exactamente nos regañen nos dice regresen al sitio donde tenía que estar al amarillo y veo que han usado el mapas el mapas el mapas el mapas el mapas exactamente el sitio de El Salvador para poner como ejemplo pero igual esto tiene muchas aplicaciones industriales inclusive tenemos acá una fábrica de robótica donde podemos ver cómo funciona una industria como tal con diferentes niveles de procesos va pasando una pieza esta es una fábrica de pintura donde va pasando de un sitio al otro y las piezas se van moviendo a través de diferentes mecanismos automatizados es una minifábrica es una minifábrica con diferentes etapas del proceso esto es algo que difícilmente lo vamos a encontrar en cualquier sitio o en la casa para poder armarlo esto requiere una gran tecnología y un nivel de precisión avanzado para poder determinar con sensores y con programación donde funciona exactamente aquí podemos ver cómo funciona es una fábrica completa en pequeño totalmente automatizada así es y la idea es que la población pueda venir y lo pruebe y los salvadoreños practiquen con él es un mecanismo igual allá va la bolita se levanta la bolita y la podemos ver y probar y esta configuración por ejemplo de esta máquina se puede hacer hasta de tres tipos diferentes según el armado que le demos y le deja enseñar a la población desde cero cómo armarlo hasta el momento máximo pero aquí hay algo interesante este es un brazo robótico este brazo robótico puede tener igual múltiples aplicaciones pero ahora le hemos dado uno particular hemos hecho una secuencia de movimientos para un video automático lo invito yo por favor el primer cuadro ¿qué hago? puede poner su teléfono ¿cómo mi teléfono? en modo de video en modo de selfie ¿y qué hago? y lo colocamos acá sí en modo selfie exacto lo colocamos ya está grabando lo ajustamos lo más fuerte posible para que no se nos caiga ya está grabando y ahora apretamos la secuencia cada vez que el brazo se aleje de enfocarlo se mueve el siguiente cuadro ¿yo me muevo? sí ahora sí esperamos y lo va a volver a enfocar nuevamente es todo un proceso de comunicación exactamente cuando deja de enfocarlo nos movemos para el otro sitio siguiente cuadro ¿y cómo sabe que me está viendo? si mi teléfono no está conectado al siguiente porque el robot ya está programado para hacer una secuencia ah claro entonces él va a hacer una secuencia sabe las ubicaciones sabe las ubicaciones aunque no me está viendo a mí ahorita exactamente él solo supo que estaba la secuencia programada y ahora lo puede tener ¿abro la lab? sí y hasta el video y hasta el video para compartir una historia de Instagram de TikTok bueno para la siguiente la próxima lo haremos muy interesante con el contenido acá tenemos más robots de hecho estos son solares todas las mañanas cuando amanece aquí en la Vinares se cargan los robots y empiezan a caminar exactamente el sol cae por acá sí pero como tiene esta estructura que permite que los rayos del sol no entren directamente solo es un momento de la mañana cuando se enciende y empiezan a caminar lo que son de forma solar estos son por ejemplo estos pulpitos son los que vimos de forma automatizada que se mueven también pero estos que estaban allá exactamente que estaban probándolos y la idea es que la población pueda venir y probarlos todos este que está por acá quiero ver si estaba activado sí nos saluda y se retira qué educado sí y si le vuelvo a mover la mano hace lo mismo ¿cómo así? así y no se cayó no por favor acá tenemos presidente diferentes áreas de trabajo para tener en múltiples ocasiones inclusive aquí donde vamos a colocarnos aquí estaría el instructor de pie junto a las personas para enseñarles cómo funciona su robótica y lo que hablábamos de que no solo venga la gente que ya tiene conocimientos previos de robótica sino que venga cualquier persona que quiera empezar desde cero a aprender y que se dé cuenta que la robótica es algo con lo que podemos trabajar y de repente le va a interesar y va a buscar una carrera en robótica de hecho ahora tenemos muchas personas como freelance desarrollando programando esto abre las puertas para la tecnificación y para ser realmente un hub tecnológico que lo estamos buscando así que presidente este es todo un piso enfocado en transformación digital y tecnológica es un gusto haberse presentado presidente gracias muchas gracias es impresionante todo les felicito señor presidente su gran sueño ha convertido en realidad en unos años el país ya tiene un paraíso cultural para aprendizaje para actividades culturales una cosa muy bonita gracias a su gran liderazgo y sus esfuerzos muchas gracias muchas gracias por por la gran colaboración de la república popular china en esta gran obra para los salvadoreños ha sido un honor para nuestro país que puede contribuir algo un crano de arena el desarrollo del salvador creo que en el camino de desarrollo del salvador siempre cuenta con el acompañamiento y apoyo de un sincero amigo que se llama chin gracias 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 y recuerdo que en el 2019 nos reunimos con el presidente Xi Jinping y precisamente hablábamos de esta biblioteca como uno de los puntos principales de cooperación y y era un sueño en ese momento y justamente gracias a su visita a China y los consensos que ha llegado con el presidente Xi este proyecto ha sido posible que ha traído este proyecto al salvador y lo empezamos desde cero no había ni siquiera el sueño en ese tiempo y luego se empezó como un sueño luego fue un acuerdo entre países hermanos luego fue varias opciones de diseño luego justamente creo que este diseño de la biblioteca nacional justamente es seleccionado por su propio mano y eso evidenció que usted no solo tiene una inteligencia política de primer nivel también una visión estética también de primer nivel muchas gracias muy bonito el edificio gracias muchas gracias muchas gracias es una gran colaboración para nuestro país para nuestra y para todas las generaciones porque aquí vendrán adultos jóvenes niños una gran ayuda para nuestro pueblo creo que eso beneficiará a mucha población en las próximas décadas claro que sí un gusto gracias gracias espero que bajo su gran liderazgo el país va a lograr más va a cumplir más sueños es un sueño de verdad hecho realidad y primero Dios van a haber muchos más sueños que se van a hacer realidad también para todos los salvadoreños creo que con su gran liderazgo todo es posible muchas gracias esto esta zona antes era una zona totalmente abandonada aquí a pesar de todo la riqueza histórica que tenía estaba totalmente abandonada en la noche no había nada en el día que era desorden delincuencia y ahora es una zona vibrante que espero que en unos años más va a ser mucho más vibrante todavía un cambio también histórico gracias a Dios definitivamente y muchas gracias por el apoyo que ha sido vital para todo esto un honor un honor para nosotros que puede contribuir algo al desarrollo del país transmitió el gobierno de El Salvador agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión esto fue la inauguración de la nueva biblioteca nacional de El Salvador Vinaes de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.